¿Qué es lo que nos está faltando? ¿Qué piensas de la U? Esa volante de la U es una volante muy intensa. Vi el partido que jugaron allá de visita y vi que los tres mediocampistas son mediocampistas de bastante recuperación y que tienen llegada al área. Y nosotros tenemos que hacer lo nuestro, movilidad, mucha movilidad, presión, para que ellos no puedan seguir jugando. Sí, siempre es bueno, siempre el profe nos pide también. Si no se puede jugando, por ahí que un balón que te queda por ahí, tienes que estar bien posicionado y pegarle. Porque con un remate puedes cambiar un partido y te da la tranquilidad. Y siempre en los entrenamientos le intento rematar, no solo yo, también Jairo, también Pretel. Porque el profe también nos pide mucho, nos pide algo extra para mejorar. Claro, ¿no? Ok.